de la ciudad de Oye, cara a cara vamos a conversar con el secretario del trabajo con Marco Valerio, escríbenos al WhatsApp que ya conoces, treinta y tres dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno, y muchos temas que hay en en Jalisco para discutir, está el debate sobre el presupuesto, también distintos temas a nivel nacional, y nos van a acompañar en un momento más activistas en materia de feminismo para platicar sobre un concierto que versa precisamente sobre sobre este tema, y más adelante, presa el zapotillo, también discusión con Héctor Castañón, nuestro colaborador, hasta las diez de la mañana, estamos aquí contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia, y se dicen las cosas, cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Tusein. Son las nueve de la mañana con cinco minutos, ya estamos en jueves, veintiuno de noviembre, se nos va peligrosamente el onceavo mes de este año, Marco Valerio, secretario del trabajo, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, buenas al auditorio, muy contento de estar aquí. Muy buenos días, ¿cómo te fue en la glosa? En la glosa, en el congreso. La hicimos en un en un formato en conjunto con el gabinete económico, donde planteamos la importancia de tener esta paz laboral en el estado, ayer precisamente tenía una reunión con algunos líderes de las cúpulas empresariales, y coincidían que la dinámica que está llevando en Jalisco en el tema de paz laboral, pone ejemplo en muchos estados, y en esa dinámica vamos a seguir, 2020 es el verdadero año del reto en la implementación de la reforma laboral, pero a partir de ahí, pues bueno, generar esquemas importantes, la generación de empleo en el 2019 sigue siendo un ejemplo Jalisco a nivel nacional, prácticamente junto con la Ciudad de México quienes generan el mayor número de empleos en este país, inversión importante en materia extranjera, prácticamente aumentar los procedimientos en la resolución de conflictos colectivos en materia laboral, en un 43% en comparación con el último año, y en el tema de conciliación, prácticamente tenemos 147 a septiembre, que fueron los números que dimos, vamos a concluir un año histórico en materia de conciliación para Jalisco, fortalecer en su última etapa la Junta de Conciliación y Arbitraje, y por supuesto, encaminarnos al tema importante que necesita Jalisco, que es capacitar al empleado y al empleador en todas las dinámicas para que la fuente de empleo avance, genere utilidades y como consecuencia se generen mejores empleos. Ahorita hablamos de salarios. A ver, la polémica, la verdad es que la glosa en general estuvo aburrida los días que en el Congreso, y yo creo que es algo que los diputados tienen que repensar este modelo porque es importante en materia de rendición de cuentas, pero nos dejó muy pocas notas y muy poca información. Nueva, secretario, pero algo que dejó en términos de grilla fue pues esta controversia que tienes con Héctor Pizano, con el diputado. Héctor Pizano fue secretario del trabajo con Aristóteles, ahorita es diputado de Movimiento Ciudadano. Tú dijiste en tu comparecencia que había un rezago histórico en la Secretaría del Trabajo, y él te respondió a través de un tuit diciendo que no y que lamentaba tus declaraciones. ¿Qué pasa en particular con Pizano? Porque aparte es de tu partido político. No, no hay ningún conflicto, simplemente es decir las cosas como son. La realidad es que sí hubo un rezago, es palpable y los números son fríos. Cuando hablas de rezago son juicios laborales que no se resolvían. Sí, yo lo decía, no puede haber una atención correcta de una institución en materia de justicia laboral cuando en el 2012 entran, y nosotros nos encontramos en el 2018, prácticamente en la entrega de recepción, expedientes que fueron presentados en oficialidad de partes del 2012, y ni siquiera habían sido admitidos. ¿Qué provocó esto? Pues es la admisión, luego después abocar, emplazar, desahogar las audiencias de pruebas, y ese proceso nos está provocando que lo que no se hizo en el pasado nosotros lo tengamos que hacer, pero además hacerlo nuestro. Y eso es todo lo que se acumula. Sí, sí, sí. De este sexen. Jalisco es un estado sui generis en materia de justicia laboral en este país. Jalisco en el número importante, es el mayor, es el estado con mayor número de sindicatos en el país. Es en el número de juicios laborales, prácticamente el segundo después de la Ciudad de México con un presupuesto cinco veces menor que la Ciudad de México en el tema de impartición de justicia. Lo dije de esa manera. Pero eso es responsabilidad desde tu punto de vista de quién, de quienes fueron los secretarios del trabajo en el sexenio anterior, entre ellos Héctor Pizarro. Sin duda eso, no hubo avance. La verdad es que no hubo avance, los números están en esa dinámica, y más que hacerlo de manera personal, lo hago de manera institucional, es decir, por algo existe el rezago. La pregunta expresa en materia de glosa fue, ¿por qué es el rezago? Pues el rezago fue porque no se generó el trabajo correcto, porque no se fortaleció la institución, porque se permitió que proliferara el coyotaje. ¿Se permitió? Sí, es que... O sea, lo que se llevan... Cero omiso, cero omiso en cuanto a conductas específicas provocó el crecimiento del proliferó. Claro, en sus dos domicilios, en Independencia y ahora en Palmas, pero yo recuerdo... El coyotaje son los abogados que se acercan y te dicen, yo te resuelvo y demanda por tanto y me das la mitad de eso, el 20%. Entonces, nosotros queremos fortalecer en su última etapa a la Junta, como nunca la hemos apoyado en materia de los elementos que necesitan, prácticamente cambiamos o implementamos 359 computadoras para que puedan generar su trabajo de manera eficiente, 25 automóviles para que no puede avanzar si no se notifican las soluciones. Implementamos el gobernador de manera muy sensible. Yo se lo pedí y me dijo adelante, pídelo, genéralo y obviamente hay que darle las condiciones, como nunca en el pasado había juntas que no tenían ni papelería, o sea, no había en qué firmar un acuerdo o en su caso emitir un laudo. De ahí, o sea, con solamente ese ejemplo puedo plantear la falta de sensibilidad y la falta de objetividad respecto a fortalecer una institución en materia de justicia laboral. De quienes fueron los titulares de la Secretaría del Trabajo. Y de los presidentes de la Junta, porque al final del día... ¿Quiénes son los presidentes de la Junta? ¿Son los empresarios? ¿Quiénes son? No, no, no. Es un funcionario público. Es un funcionario público, pero se negocia, ¿no? No formalmente. ¿Quién llega? Sí, pero hay que le caiga bien a las cúpulas empresariales también. Digo, esa ha sido la lógica histórica, que no sé si está bien o mal. Es un perfil que al final del día lo nombra el Ejecutivo, pero la realidad está ahí. Es decir, un archivo totalmente abandonado. Hoy, lo quise hacer para diferenciar el primer año de lo que va a ser los siguientes años. De verdad, nosotros hemos planteado las reglas básicas para que a partir... Yo estuve manifestando que el 31 de enero estaré planteando un gran corte donde estaremos estableciendo los resultados a partir de haber implementado políticas públicas muy específicas y el 31 de enero dar un corte en cuanto a reducción de juicios, en cuanto a la eficiencia, en cuanto a las admisiones. ¿Por qué el 31 de enero y no inahoritar? Porque nosotros estábamos implementando... Realmente la Junta de Conciliación sigue la misma lógica en materia de horario que el Poder Judicial Federal. Esto quiere decir que prácticamente el 18 de diciembre concluye sus actividades para volver el 8 de enero. En ese entendido, lo que queremos nada más es ya volver a plantear muy claro todas las... La numeralia que tenemos, ¿no? Había cosas que no se medían, porque era nada más decir cuántas demandas entraron y cuántos laudos hay. No, en ese camino hay un número importante de circunstancias positivas, como el número de conciliaciones que tal vez concluyen de manera anticipada un juicio. Se judicializa, que no... Exactamente. ¿Qué es lo ideal? Es lo ideal. Para eso existen las... El número de audiencias celebradas y desahogadas, el número de desistimientos, porque al final del día... ¿Eso lo vas a informar entonces el 31 de enero? Sí, es una numeralia histórica. Lo que vamos a hacer en cuanto a conciliaciones, en cuanto a desistimientos, en cuanto a caducidad, en cuanto a prescripciones, en cuanto a laudos emitidos, nos va a dar la oportunidad de establecer que el primer año fue un año de trabajo, de implementación, de fortalecimiento de la junta, y que el 31 de enero estaremos dando un corte muy específico de la reducción de juicios y también de la fortaleza que queremos darle a la junta de conciliación. Para dejar, Marco Valerio, el tema, Héctor, Pizano te dice que tus declaraciones se deben a que no pudiste cumplir la promesa de abatir el rezago un 25% en seis meses. Los números lo van a decir, lo hicimos prácticamente al día de la glosa, teníamos 25 mil asuntos resueltos, de manera distinta, lo digo, no todo es un laudo. Lo que nosotros vamos a plantear es, de manera muy clara, que hubo 25 mil juicios resueltos en lo que nos corresponde y que seguimos avanzando. Todavía resta noviembre, resta la parte de diciembre y vamos a concluir. Pero se alcanzó el 25%. Sí, vamos a reducirlo. En este momento ya hay una reducción de 25% del rezago. Muy importante. Nosotros, ayer estaba trabajando todavía en alguna numeralia y bueno, estamos teniendo circunstancias muy positivas en materia de conciliación, pugnando por esto, profesionalizando. La otra es capacitamos al personal. En el pasado no se capacitaba al personal, se le abandonaba. Hoy lo queremos es capacitar, pugnar porque haga su mejor esfuerzo. Al final del día es una institución que sí, efectivamente necesita mucho personal, pero el que está, hay mucha gente comprometida, que vale la pena y que al final del día, si no los capacitamos en la dinámica formal, hoy en el tema de conciliación, pues por eso abandonan. Entonces hoy los estamos capacitando e insisto, vamos a tener una junta muy fuerte en lo que respecta a su última etapa previo a la creación de los juzgados en materia laboral. Es parte de la reforma laboral. Otro de los asuntos que tiene que ver con las juntas, antes de pasar también a temas de salarios y demás discusiones sobre el mercado laboral, secretario, es la corrupción. ¿Hay corrupción en este momento en las juntas locales? Es una institución que yo respeto, pero sin duda alguna en el pasado existieron políticas públicas no positivas. ¿Había corrupción entonces en las juntas? Sí, sí, sí. ¿Y la hay en este momento, secretario? Estamos tratando de debatir, no quisiera, y a mí me gusta decir las cosas como son, decir que no hay es mentir. Yo lo que estoy haciendo es ser responsable, como nunca, como nunca estamos abriendo expedientes para que las cosas sucedan, que todo el mundo tenga una certeza jurídica, cualquier justiciable, sea un empleador o un trabajador, sepa que la dinámica será en positivo, que tratamos de fortalecer una institución, que al final del día depende, depende de seres humanos, y por eso hoy queremos incorporar el tema de la tecnología, para que no dependa de un ser humano registrar o no una demanda en un libro de gobierno, o decir que un expediente no se encuentra físicamente si tenemos un archivo digital, cositas que nos van a permitir avanzar y eliminar o evitar que exista el tema de corrupción y o que pueda inclinarse algún algún servidor público en esta dinámica, por tener un control, ¿no? La tecnología es fundamental para combatir la corrupción, es fundamental para abatir los niveles de corrupción en distintos espacios. ¿Quién ha permitido la corrupción en las juntas? ¿Son los representantes sindicales, los representantes empresariales, los funcionarios? ¿Y cómo se opera esta corrupción en las juntas, secretario? Es decir, a través de porcentajes o acelero este caso y llega una resolución y por lo tanto me das una mochada. ¿Cómo operan las investigaciones que ustedes están llevando? Quisiera hablar, por ejemplo, en el tema del anticoyotaje, nosotros lo que identificamos es que a partir de que no avanzaban los asuntos, gente ajena a la junta trataba de abusar de la gente que no conoce el procedimiento, que no sabe que hay asesorías gratuitas por parte de la Procuraduría del Trabajo y en esa dinámica los incorporaban a la esquema del engaño. Les decían, yo te ayudo, sale tu asunto rápido y yo te cobro un porcentaje que al final del día era, les firmaban pagarés en blanco y concluían con porcentajes inclusivos de hasta el 50%. De lo que saquemos, el 50, y eso le toca a trabajadores y empresarios, caen en esas redes de coyotaje, digamos. Primordialmente trabajadores. Primordialmente trabajadores. Porque recordemos que quien asesora a la Procuraduría son a los trabajadores. En la conciliación se pugna porque las dos partes resuelvan su dinámica, que podamos avanzar. Entonces, insisto, abusando de esa falta de eficiencia en los esquemas, proliferó esas actividades y se engañaba a la gente. Hoy les puedo decir que el coyotaje ha sido reducido en más de un 90%. Es decir, físicamente pueden acudir y lo que era antes tal vez un tianguis y con inclusive puestos afuera de oficinas móviles, hoy no existen. Hoy seguimos insistiendo en asesorar de manera correcta. Eso nos ha dado la oportunidad de tener un mayor número de conciliaciones. Gente que pensaba que tenía un derecho porque presumía que había sido despedida, no lo es. Hoy estamos dando la certeza a todos, al empleador, al trabajador, y por eso Jalisco sigue dando buenos resultados. Insisto, hablar, hablar de inexistencia o no de la corrupción. ¿Me admites? ¿Sigue habiendo corrupción? ¿O sigue habiendo corrupción? ¿Las juntas no se puede estirpar de la noche a la mañana? Pero lo estamos haciendo de manera muy responsable, insisto, metiendo tecnología, platicando con la gente, siendo responsables, hemos establecido métodos de control, hablando con los presidentes, que nos ayuden a generar una dinámica de certeza, e insisto, les hay que dignificar en esta última etapa esta institución tan importante en materia de justicia laboral. Jalisco puede ser el ejemplo importante en esa dinámica y están, pues, obviamente, en ese esquema, emocionados en poder dar el mejor de los resultados. Así lo digo también con los secretarios, con los presidentes auxiliares, con los actuarios, hemos tratado de generar una dinámica, de tener una concentradora para notificar de manera eficiente. Vamos a dotar hoy de mayor equipo para el área de notificación. Precisamente a las 11 de la mañana les entrego otras camionetas para seguir eficientando el tema de la notificación. Quisiera hablar de los temas positivos de la junta. Ahorita, ahorita entramos, entramos a platicar de eso, nos vamos al corte, secretario, nada más en este tema, ¿hay alguna denuncia presentada por algún caso, una red de corrupción interna en la secretaría que permitió el coditaje? Sí, sí las hay. ¿Tú la presentaste? Yo presenté unas, otras las presentaron particulares, otras en la entrega de recepción se generaron a partir de identificar circunstancias específicas que la presentó el presidente de la junta, presentó un caso muy específico respecto a el no correcto manejo del archivo. En fin, yo creo que se armó, se está armando un equipo importante para poder identificar que en el pasado hubo errores, hoy ya pasaron las cosas, hoy tenemos la oportunidad de mejorarlo, pero en la pregunta expresa, insisto, cuando me dicen el rezago, ¿por qué ocurrió? Porque no se trabajó en el sexenio anterior, sobre todo. Sí. Vamos al corte, estamos con Marco Valerio, unos minutos más, mándanos tus preguntas, ya están llegando muchos mensajes de WhatsApp al 3318-8076-41. Son las 9 de la mañana con 22 minutos, jueves 21 de noviembre, aquí estamos totalmente en vivo, en cara a cara, están llegando tus mensajes, ahorita se los pasamos al secretario del trabajo, Marco Valerio, que está aquí con con nosotros, secretario, estrés laboral. Estrés laboral, se aprobó la norma mexicana 035 y hay muchísimas interpretaciones sobre la norma 035, que si yo ahorita me siento estresado yo puedo ir a denunciar al patrón, que si no, ¿qué significa estar estresado? ¿Cómo va a operar esta norma 035? Esta, su nombre, correcto, es la norma 035, factores de riesgo psicosociales, al interior de la fuente de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra riesgo es vital ahí, es identificar qué es lo que le genera este problema psicosociales a los empleados. ¿Qué se tiene que hacer? Pues una identificación del problema, de manera progresiva. Los que tienen de 1 a 15 trabajadores solamente hacer un plan preventivo, donde ellos consideren qué es lo que se tiene que hacer. La norma 035 tiene al final unos anexos que son reactivos, este, cuestionarios para identificar qué es lo que le puede provocar estrés en tu trabajo, en tu chamba. Pueden ser muchas, muchísimas cosas, entre otras, por supuesto, la carga de trabajo. Jalisco está poniendo el ejemplo en cuanto a número de trabajadores, pero México como país está identificado por la OIT como un país de sobrecarga en el trabajo. No me refiero solamente en uno solo, sino hay gente que destina prácticamente 18 horas de su vida diaria a trabajo para satisfacer sus necesidades. Tenemos esta dinámica de mucha carga de trabajo, pero no somos tan productivos. Así es. Tal vez hay que buscar más la productividad y menos horas. ¿Qué sucedió alrededor de esto? Muchos mitos y con muchas intenciones de generar negocio. No es la dinámica, no se va a certificar a nadie para decir esta empresa te puede ayudar o no. No, es simplemente identificar qué sucede y como consecuencia prevenir todos en cada una de sus fuentes de empleo. Bajo esa dinámica ir avanzando y resolviendo los esquemas. Si se identifica un caso grave, por supuesto que habrá, habrá que derivar a quien tenga el esquema de riesgo psicosocial y como consecuencia el estrés laboral a un profesional. Pero eso no quiere decir que las empresas tengan su departamento de área con psicólogos. Digo, si la tienen mejor. Sí, claro, pero no les obliga. Pero si pueden poner eso en servicios trabajadores. Hay empresas que ya lo tienen. Salud mental. Así es. Son mucho más productivos. Y es identificar. No va a haber en Jalisco, yo se los planteé directamente a los empresarios, no va a haber una dinámica de acoso en el tema. Lo que quiero es acompañaros al cumplimiento espontáneo. A mí me interesa como secretario que el espacio donde se desarrollan las actividades sea seguro y sea sano desde el punto de vista de desarrollo de las actividades. Eso es lo que me interesa a mí y los voy a acompañar. En el último de los términos hay una sanción. Sí. Que va de 25 a 400 mil pesos. ¿Cómo opera esto? Es decir, uno denuncia por estrés, tiene que haber una sentencia. No, sería el área de inspección, acude y. ¿De la Secretaría del Trabajo? Sí. En primer lugar, en primer lugar sería, es la federación. Estamos firmando un convenio de colaboración esta misma semana. Estamos celebrando esa circunstancia para apoyarnos en el cumplimiento tanto federación como estados. La semana pasada estuve con la secretaria en esa dinámica y vamos a trabajar de la mano. Insisto, yo le dije, Jalisco, queremos que la gente sepa qué es y exista un cumplimiento espontáneo más que generar sanciones y estar en una dinámica de circunstancias. Pero si ustedes encuentran en el área de inspección espacios graves de afectación de estrés y de tensión a los trabajadores, sí se puede en una empresa hacer aclarar una multa. Sí, 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 sin duda, sin duda. Insisto, queremos ir sobre el camino del cumplimiento espontáneo, que sepan que les conviene a todo mundo. Hay números tan importantes, la seguridad en el trabajo y el esquema donde la gente se siente de verdad correcta y de manera positiva en su trabajo, la gente es más eficiente. Es una nueva cultura laboral. Claro. Y entender el trabajo distinto. Y esa dinámica es la que vamos a hacer. No vamos en otro esquema. Jalisco, insisto, queremos poner un ejemplo diferente. Es una norma que se publicó hace un año, no hace poquito, y tuvo su vacatio legis, su momento donde se diera a conocer. El día 23 de octubre entra en vigor como tal. Bueno, y ahí es donde empiezan todos estos mitos. ¿Qué si tengo que contratar a una empresa? ¿Qué si no? No. Simplemente analizar qué es lo que tienes, ejecutar tus cuestionarios, valorarte como fuente de empleo y en esa dinámica plantearte un esquema de mejorar las condiciones y entender que lo más importante de una fuente de empleo es el capital humano. Dos asuntos. Antes de pasarte las preguntas del auditorio, secretario, la primera, entramos en un periodo del año donde se destruyen empleos. Cada año es cíclico. Diciembre se destruyen empleos. Jalisco tenía hasta el cierre de septiembre 55 mil nuevos empleos, el segundo en generación nacional, pero llega diciembre y se destruyen empleos. ¿Qué puede hacer la secretaria del trabajo para evitar que esta destrucción impacte en la vida de las familias? Octubre todavía generó, somos el segundo, ya los números importantes emitidos y publicados hace algunos días. Noviembre y diciembre hay una gran plática, hay un gran diálogo con las cúpulas empresariales para entender que lo que necesitamos es continuar, continuar con la generación de empleo, con el tema formal de no establecer lo que hace muchos años se generaba. Sí, sin duda alguna diciembre representa para muchos un gran esfuerzo. La verdad es de que hay dinámicas, o sea, yo ayer estaba hablando con quien, Luis Aguirre, quien es el evento nacional del índex y hablábamos de cómo hay giros que se les puede complicar, inclusive el tema del pago del aguinaldo por tener prácticamente 15 bimestres a la baja, industrias como la minera, industrias difíciles de comprar, hay otras que no, hay otras que están creciendo. Pero estos trabajos que desaparecen son los que se crean temporales para el año. Así es. Y en fin, pero espero que no sea así. Tenemos un plan para que Jalisco siga creciendo. Históricamente ya octubre era un mes complicado, ya al menos en este año fue positivo, seguimos siendo el segundo, con más de 13 mil empleos creados y bueno, estamos esperando ya en la ruta de noviembre, tenemos muy buenos números previstos para que noviembre concluya también con esquemas positivos y únicamente ya establecer el tema de diciembre. Entonces vamos a avanzar, queremos ayudarles en el tema del aguinaldo, que sepan que la Secretaría del Trabajo está ahí para apoyar tanto al empleador como al empleado y si hay algún trabajador que considere que no se le dio el tema formal en el tema del aguinaldo, nosotros estamos para que ayudarle a que se cumpla. Es un derecho. Así es. Entonces, la Secretaría del Trabajo ha sido una secretaría vital en el tema de crecimiento económico del Estado, porque al final del día aquí se genera mucha certidumbre, es decir, si bien es cierto la atracción lo puede, lo puede, lo hace en conjunto o otra secretaría, lo cierto es que la Secretaría del Trabajo genera las condiciones y pregunta, ¿hay huelgas? No las hay. ¿Cómo es el tema de la justicia laboral en cuanto a dinámicas? Y les hemos dado los números de conciliación y hablan en positivo. Está bien que no haya huelgas, pero lo que me parece dramático, secretario, es que en Jalisco se gane menos que en el promedio nacional. Siendo un motor de la economía, 6% del PIB, 12% del PIB agroalimentario, en Jalisco se gana mucho menos que en Nuevo León, mucho menos que en la Ciudad de México, mucho menos que en Querétaro. ¿Cuándo se va a hacer algo con los sueldos? Porque se gana mucho de empleo. Ya lo estamos haciendo. Pero casi nada de la dignidad de los salarios para los trabajadores. Entender que el salario no puede subir de un día para otro solamente por una manifestación o por decreto. Pero se tienen que hacer políticas públicas. Tienen que ir acompañados. Y lo que estamos haciendo es trabajar la capacitación. Capacitación, capacitación. Estamos entrando en el tema de la capacitación en línea. Entender qué se necesita para, por conducto de instituciones tanto públicas como privadas, satisfacer las necesidades del empleador y que ese sea un ganar-ganar. Es decir, de nada sirve únicamente demandar el aumento del salario si no hay condiciones económicas naturales para que la fuente de empleo lo suelta. Yo lo único que digo es que si vemos la gráfica, la productividad en Jalisco ha crecido constantemente en los últimos 10, 15 años y los salarios no. Cosa que también es un debate que tiene que ver con los empresarios. Y a veces siento que la Secretaría del Trabajo está más pendiente de estar bien con los empresarios y con los trabajadores. Y al final los trabajadores son la razón de ser de la Secretaría del Trabajo. Nosotros trabajamos con ambas partes. Tan es así que el 30 de abril firmamos un gran convenio. Tenemos una comunicación. Entendemos que el tema del trabajo y la fuente de empleo aglutina a empleador y empleado. O sea, cuando hablo de fuente de empleo no es la empresa o no es el empresario. Es el lugar donde se desarrollan las actividades donde el empresario genera sus utilidades y los trabajadores desarrollan su actividad y como consecuencia tienen un ingreso. Pero eso no quiere decir que uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Al contrario, tiene que ser una relación positiva de ganar-ganar. Jalisco, se los digo honestamente, hoy creo que hay una dinámica diferente a la que existía tal vez hace 10 o 15 años. Hoy caminan de la mano empresarios y el sector obrero. El 2020 será un año vital para el tema de la implementación de la reforma laboral. Y coincido en que no podemos abandonarnos ni aislarnos, vamos a ir de la mano todos juntos y estoy seguro que iniciaremos el 2020 con buenos números. Me quedan dos minutos, te quiero leer algunos comentarios. Nos dice Jorge Ramírez, conforme a la norma de trabajo que estamos platicando, por ejemplo, dice, los que trabajamos en la calle en ventas bajo estrés por carga laboral, ¿cómo se mide eso? El estrés que te genera, por ejemplo, los que están en ventas en la calle. A ver, son tres anexos, ahí establece qué es lo que les preocupa, se resuelven y al final del día se valoran. Los reactivos establecen si donde desarrollas tu actividad te estresa o no, inclusive vienen en el tema de movilidad, de cuánto haces a tu trabajo, la iluminación al interior, el liderazgo de quienes sean tus superiores inmediatos jerárquicos, si es sana o es una circunstancia de una relación. Además, ya si trabajas afuera, adentro, son los mismos indicadores para saber si... Y se valora. Y hay una semaforización para establecer entre verde, amarillo, rojo y naranja esquemas de riesgos. Y esa valoración es la que te obliga a implementar métodos preventivos y, por supuesto, también resolutores de lo que consideres y salgan. Dice que es importante saber que mucha gente puede mentir sobre situación laboral para no perder su trabajo, del estrés que en realidad sí sufren. ¿Eso lo tienen pensado? Es anónima. Es anónima. Es anónima y ahí obviamente no saben quién respondió. Pedro nos dice, Pedro Jaramillo, buen día, saludos a todos. En mi lugar de trabajo tenemos un contrato de 48 horas a la semana. En esta temporada las jornadas son de 15 horas al día, incluyendo fines de semana. Cumplo mis jornadas y apoyo. La empresa puede sancionarme si falto el domingo por el deseo de descansar y desestresarme. Aparte, 48 horas es totalmente irregular. Irregular, irregular. A menos que acuerde horas extras que se pagan de determinada manera. Sí, es irregular. Nosotros, pues obviamente yo le pediría que pueda acudir con nosotros, obtener aquí los datos y poder revisar la fuente de empleo para ver si cumplen cabalmente con las condiciones. Aquí todos tienen que respetar la ley y si el trabajador está desarrollándose de manera correcta, también el empleador tiene que cumplir cabalmente con el esquema formal. José Manuel Covarrubes, buen día. Lamentablemente el empresario de tapateo tradicional no entiende que su mayor activo es el empleado. Llevo 20 años viviendo aquí en Guadalajay. Tristemente, es una tradición empresarial pagar poco y considerar como indicador la llamada hora nalga y no la productividad. Coincido 100% con su comentario. Hay empresarios que están cambiando y que, bueno, José Medina Mora es uno, que entienden el trabajo de forma distinta. Y el mundo nos demanda diferentes circunstancias. Hoy ya habrá que valorar si la jornada de ocho horas es la correcta o no. Hay esquemas de... Trabajo desde casa. Multipatrón. O sea, hay esquemas que no están previstos todavía en la ley. Falta mucho por ajustar la ley federal del trabajo a las necesidades mundiales. Hoy tenemos una dinámica, pero coincido en que hay muchas cosas por mejorar. Bueno, secretario, quedan muchísimas preguntas. ¿Te hagas una vuelta pronto? Sí, claro que sí. Agradecerte la oportunidad y buenos días a todos. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Marco Valerio, secretario del trabajo. Vamos al corte. Seguimos hablando de temas en Jalisco. Trabajar. Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Gracias por tus mensajes. Ahorita le damos lectura a tus mensajes. Preguntas para el secretario del trabajo. Temas de estrés laboral. Temas relacionados con los salarios. Pero hacemos un paréntesis para hablar unos minutos de Saldar la Deuda, que es un concierto feminista que vamos a tener aquí en la ciudad. Un proyecto colaborativo entre distintas organizaciones. Tejidos Feministas, Oxfam México y Parvada. Y me acompañan Audrey Funk. ¿Así? Audrey Funk, que es Audrey. Audrey. Sí, sí, sí. Audrey Funk, rapera feminista. Sí, así es. ¿Cómo estás, Audrey? Mucho gusto. Gracias. Bien. Súper contenta de estar aquí en Guadalajara por segunda vez en la vida. En la vida. Bueno, no sean más. Y Jacqueline Galaviz, que es integrante de Tejidos Feministas y coordinadora del proyecto Saldar la Deuda. Platícanme de Saldar la Deuda. ¿Qué es, Jacqueline? Gracias por el espacio. Saldar la Deuda es este trabajo que estamos realizando desde Oxfam, Parvada y Tejidos Feministas, en el cual estamos hablando de temas de justicia fiscal. Es decir, estamos haciendo exigencias a los gobiernos sobre la necesidad de contar con presupuestos con perspectiva de género. En específico, estamos analizando cuánto ha gastado el gobierno del estado de Jalisco en los procesos de alerta de violencia local y federal. Desde 2016, que se activa la primera a la fecha. Estamos viendo en qué se ha ejecutado ese presupuesto y nuestro objetivo, como parte del proyecto, es generar una calculadora presupuestal. Una calculadora que nos señale cuánto está gastando el estado en temas de violencia feminicida, particularmente en feminicidio. En violencia feminicida. Nada más en eso. Sí, y específicamente, porque sabemos que la violencia feminicida abarca distintas violencias que lamentablemente pueden culminar en un feminicidio, pero la calculadora la vamos a dirigir hacia el tema de atención a feminicidios y a violencia sexual, particularmente al programa de interrupción legal del embarazo. Es decir, cuánto está gastando el gobierno versus cuánto tendría que gastar. En la NOM. En la NOM 046, que es la única forma permitida en este momento en el código en Jalisco, ¿no? Sí, y bueno, en el programa que hay en octubre de 2017, el gobierno del estado sacó un programa de interrupción legal del embarazo. Es el único estado en la república que cuenta con uno, en el cual se puede acceder a la interrupción con las tres causales que contempla el código, ¿no? Riesgo de salud, riesgo de muerte y violación. Así es. Entonces, para nosotras es como muy importante hablar de estos temas porque al final el mensaje que queremos mandar es la omisión del estado nos está costando la vida, ¿no? A las mujeres en Jalisco van, de acuerdo a los datos del secretariado, a septiembre, más de 230 mujeres asesinadas, de los cuales solamente se han tipificado, creo que 36, 37 como feminicidio, que también es otro tema, ¿no? Cuando compañeras hablan que cerca del 80% en realidad son feminicidios y justo para nosotras es muy importante, pues desde la economía feminista, desde esta visibilización, ¿no? De las violencias que vivimos, pues hablar de ellas y compartirlas y es por eso que... Porque se supone que todo el presupuesto tiene que ir con perspectiva de género. Así es. Es un mandato constitucional. Así es, pero no sucede, no sucede. Y justo luego lo que consideran como presupuesto con perspectiva es aquello que etiquetan como mujeres, que en realidad es menos del 1% y no tiene realmente perspectiva, ¿no? Entonces justo para nosotras es bien chido estar aquí porque el día de mañana es un día muy importante para nosotras porque contamos con la presencia de Audrey, de Rebeca, de Panchita Peligro y de Alfonsina en este concierto que vamos a tener. A ver, platícanos del concierto, Audrey, justicia fiscal y música como que... No los enlazo mucho con esas dos cosas. Creo que es bastante... pues se llevan bastante bien porque nosotras hacemos música de protesta, ¿verdad? También es música con corte feminista y declaramos... yo siempre he dicho que nosotras, bueno, yo me salí de la academia, uso licenciada en filosofía y decidí no ser académica porque decidí ser rapera. ¿Pero por qué? Porque siento que a través de la música se puede llevar un mensaje bien padre al barrio, ¿me entiendes? O sea, la gente que necesita esta información que realmente no se pone a leer los códigos penales y que si la institucionalidad de no sé qué tanto, ¿no? O sea, estaba allá afuera echándole y una canción que les diga algo y que neta las haga mover y a la vez pensar, pues también es chido. Entonces las compañeras nos contactaron a nosotras, a Rebeca Lein de Guatemala, a mí que soy de Puebla pero vivo en Nueva York y nos acompaña Pachita Peligro que también es una DJ feminista súper chida de Ciudad de México y pues hemos trabajado de manera colectiva llevando el mensaje de equidad, de feminismo en muchas partes, no solamente de México sino del mundo. Hemos podido estar en Europa recientemente dando giras y talleres sobre feminismo, sobre las situaciones en nuestro país, ¿no? Diferentes países. Entonces yo creo que nada tiene que ver, yo creo que tenemos como, somos artivistas, ¿no? Entonces en lo que hablamos de arte y es nuestra manera de hacerlo pero nuestro cambio social viene desde nuestro discurso que viene de la música. ¿Qué son? ¿Qué principios? ¿Cómo que qué principios? ¿Qué principios son los que definen tu música? Están detrás de la música, del rap que haces. Primero obviamente hay un feminismo, ¿no? Pero también está la equidad social, ¿no? Hay un rezanamiento del tejido social también que es importante y también creo que un pago de una deuda histórica que se tiene contra las mujeres, ¿no? Que ha sido tanto como borrarnos de la historia como borrarnos de todos los movimientos artísticos porque siempre escuchamos, ah, no, pues cuando se fue, cuando se retiró la muchacha, esta actriz porque se fue a vivir a una pensión de retiro, ¿no es cierto? O sea, las mujeres no nos llaman ya cuando no somos útiles para los, pues para lo que la industria patriarcal quiere, ¿no? Entonces estamos declarando que siempre hemos estado aquí, que no nos hemos ido pero que tampoco se nos han dado espacios dignos y que por eso los estamos creando nosotras, ¿no? Jacqueline, mañana, ¿verdad? Mañana, mañana a las 7.30 de la tarde en el andador Rambla Cataluña, Andadores Corsa, a un costado del Paraninfo. Juárez y Riqués de López. Así es, este y pues 7.30. Sí. 7.30 y quien tenga ganas va. Gratis, gratis. La palabra, la palabra mágica, gratis. Gratis. Entonces, quien guste se puede. Para toda la familia también. Sí, entrada libre porque justo, o sea, creemos que tiene todo que ver, ¿no? Lo que va a pasar mañana con el tema de la exigencia de la visibilización de las mujeres, como decía Audrey, en la música pero también en la política, en la economía, ¿no? Y todos los aportes que han estado invisibilizados. Entonces, pues les invitamos el día de mañana. Pues mañana a las 7.30, Rambla, Rambla Cataluña. Audrey, Jacqueline, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Vamos al corte, hablamos sobre la presa del zapotillo. Escucha, siente. Una mañana con 48 minutos. Ahorita haremos tus mensajes, gracias, de WhatsApp. A veces en la discusión parece que la presa del zapotillo es la única alternativa que tenemos en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara para dotar de agua a la mancha urbana, para dotar de agua a este motor económico que son los altos de Jalisco y durante muchos años hemos estado, digamos, como en esa especie de laberinto sin alternativas, en donde los discursos de los gobiernos son o sea, es el zapotillo o Guadalajara va a sufrir una grave crisis de agua. Ahora, sobre este tema, sobre la presa, sobre lo que supone esta discusión, es el comentario de esta mañana de Héctor Castañón. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Buenos días. Adelante. Enrique, gracias. Mira, la semana pasada se llevó a cabo en Guadalajara un foro internacional precisamente para evaluar alternativas de abasto de agua a las áreas metropolitanas de Guadalajara y de León, ¿no? Y el foco fue, no si es el zapotillo o no el zapotillo, sino evaluar alternativas de abasto de agua, no solamente para uso doméstico, sino para uso industrial, para uso en la agricultura, en estas dos regiones. En el foro participaron universidades como la UNAM, el ITES, UDG, la UGM, la Universidad de Guanajuato, especialistas de la Universidad de Zaragoza y del Sur de California, además de organizaciones y la Semarnat. Este foro todavía no es parte de las mesas formales que convocaría Semarnat junto con el gobierno del Estado y los actores, pero digamos es un ejercicio de ir reuniendo información para darle forma a las distintas alternativas que hay de abasto de agua. ¿Y por qué es importante discutir alternativas si, por ejemplo, el discurso del gobierno del Estado es que el zapotillo ya está, ¿no? Y no la vamos a demoler y es una inversión que ya se hizo y lo mismo dicen los empresarios, ahí está el zapotillo, vamos aprovechándolo. El problema es que para concluir todo el proyecto del zapotillo y el sistema del acueducto a León, todavía falta prácticamente la mitad de la inversión, 35 mil millones de pesos. Entonces, la decisión que habría que tomar ahora es, ¿qué es lo más inteligente hacer con esos 35 mil millones de pesos? ¿No? Si continuar con el zapotillo o evaluar alternativas, porque es una cantidad obviamente muy significativa. Esa es la pregunta central, porque no alcanza para todo. Entonces, el criterio que se está proponiendo es repartir un análisis de costos y beneficios. Y digo costos en plural, porque no solamente tienen que ver con los costos de construcción, sino también hay que observar los costos de operación, los costos sociales, los costos ambientales. Y en términos de beneficios, no solamente los millones de metros cúbicos que nos darían la presa, sino la durabilidad, la seguridad, la estabilidad y los servicios ambientales que pueden conllevar las distintas alternativas. Concretamente se habló de tres alternativas. La número uno, y muy conocida, es reducir las fugas que hay en el sistema de distribución en las dos aves metropolitanas, que andan entre el 30 y 40 por ciento. Hay un caso que se presentó de un especialista de aquí, de Guadalajara, de la UBM, en donde él ayudó a resolver una fuga que tenía cinco meses y que el SIAPA no podía detectar. Había ya hecho cinco perforaciones y en un día esta persona asesoró al SIAPA y con equipos de sensores que el SIAPA tiene, pero que no usa porque nadie sabe usar, encontraron la fuga que llevaba cinco meses. Nunca más volvieron a abordar este tema, nunca más volvieron a invitar a este especialista para resolver todo el sistema. ¿Por qué razones? No lo sabemos, pero parece que no hay un interés en resolver este tema en las fugas. La segunda alternativa tiene que ver con la captación de agua de lluvia desde el nivel doméstico hasta la escala urbana y territorial. ¿Qué hacemos y cómo conducimos el agua de lluvia para que realmente llegue a depósitos, tanto artificiales como naturales, que pueda ser un abasto conectado con la tercera alternativa, que es el abasto de agua a las ciudades a través de un sistema de pozos, que es como se está haciendo en Estados Unidos. Ahí es donde los especialistas de la Universidad del Sur de California hablaron de cómo esta es la alternativa más segura y más estable en escenarios de cambio climático y que además ayuda a aprovechar las reservas naturales de agua, que son las más seguras en términos de calidad, en términos de estabilidad, en perspectiva de cambio climático. Estas tres alternativas son integradas, porque atienden todo un sistema y los costos que se presentaron ahí son inferiores en términos económicos, en términos ambientales, en términos sociales, a lo que representa el complemento que le hace falta al zapotillo. Entonces, el zapotillo lo único que hace es agotar otra fuente y no resolver ninguno de los problemas que están en todo el sistema, ni de distribución, ni de tratamiento, ni de operación, etcétera. Entonces, lo que se está hablando es justamente un cambio de modelo y cuando nos referimos a un cambio de modelo, es hacia la gestión integral del agua. En términos de operación, muy rápidamente, no se está considerando que el proyecto de zapotillo particularmente representa de facto una privatización del agua porque la operación estaría a cargo de Avengoa o las empresas con las que resuelva su situación de quiebra y estaría también administrado por Aguas de León. Aguas de León tiene muy serios problemas de denuncias por corrupción porque es administrada por un grupo de empresarios que de alguna manera han privilegiado el interés privado sobre el interés público. Entonces, hay un negocio detrás de esto y hay intereses muy fuertes que están impulsando el proyecto del zapotillo y el acueducto, particularmente desde la perspectiva de la ingeniería hidráulica sin tomar en cuenta otras variables que son indispensables considerar en este momento. Y una de ellas es que se desconoce el impacto ambiental. No solamente habría que considerar el impacto ambiental de la construcción, sino el impacto ambiental del embalse y lo que pasa después de la cortina. Secar un río, que es el escenario viable, es el escenario posible, perdón, tiene un montón de implicaciones para la región de los altos de Jalisco en términos de humedad residual, en términos de cobertura vegetal, en términos de polinización y eso trastocaría a todo el sistema alimentario. Quien diga que no, tendría que presentar las evidencias y no existe un estudio de inquietos ambientales de todo ese sistema. La Semarnat reconoce que no existen en la reglamentación la evaluación ambiental estratégica como un requisito, pero eso no quiere decir que no tenga que hacerse en un contexto como el que vimos de incertidumbre económica, climática, etc. Entonces, ahí están las razones, hay suficientes evidencias y lo que falta es que el gobierno del estado convoque una discusión abierta, seria, transparente, para que no sesgue su posición, digamos, a la ingeniería hidráulica, que son sus principales asesores, el ingeniero David Zamora, Carlos Aguirre, Carlos Valencia, Carlos Hernández, vienen de una tradición de construcción de presas, pero no es sobre el pasado en el que hay que tomarnos, hay que basarnos para tomar esta tradición, sino en el futuro de las nuevas perspectivas, los nuevos conocimientos, y ahí está, es una decisión que debe tomarse con responsabilidad, y pues es el llamado que se hace, ¿no?, al gobierno del estado para que le entre en serio esta discusión de alternativas. Muchas gracias, Héctor, un abrazo. Al contrario, que estén bien, hasta luego. Ahí está el debate. Gracias, gracias a Héctor Castellón. Rodrigo Cisneros dice, buen día, Enrique, el día de ayer por las noches en redes sociales se reportó el mal servicio del transporte público en Avenida Vallarta, Periférico y Guadalupe. Mucha gente esperando el camión por más de una hora, y cuando pasaba, no se paraba. Y el gobierno ya se pronunció al respecto, pues, no que yo sepa, danos más datos también para platicarlo con la Secretaría del Transporte. Nos dicen que mucho tráfico en Periférico Norte a la altura de la Colonia Lomas del Paraíso Calzada Independencia y alcalde que hace una mañana tremenda en términos de 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 tráfico en la ciudad. Está colapsado por todos lados, por todos lados la ciudad. Alejandro, que le apliquen la norma cero treinta y cinco a AMLO. Pues, digamos que 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 no sé si cuánto estrés tenga AMLO o si nos somete a todos al estrés, pero ahí está el 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 asunto. Héctor Herrera, buenos días. ¿Qué se puede hacer para notificar correctamente a los citados a las juntas para los para los notificadores oficiales del gobierno estatal o municipal? Son las policías municipales y preguntarle de qué asunto se trata. Ahorita ya pasamos, Héctor, con mucho gusto. Tú debate, tú pregunta a la gente de la Secretaría del del trabajo. Bueno, nos nos piden guardar el animato. ¿Cuántas horas por semana debe trabajar un trabajador de confianza? Quien sea el máximo que permite la Constitución, aunque no se cumple. Son cuarenta horas, es decir, ese es el máximo semanal. Y después las horas que 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 pasen las cuarenta se tienen que pagar o doble o triple dependiendo en qué días se ejercen. El el problema es que vemos que en el mercado laboral permanentemente estamos superando esas horas de trabajo. Eso genera más estrés, más cansancio, menos tiempo para estar con la familia. Por eso hablaba de del cambio en la cultura del 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 empleo, porque al final estamos en un mundo muy distinto al anterior ya. Las nuevas generaciones van a cambiar mucho más de trabajo. No es como antes que agarrabas un trabajo, te desarrollabas en una empresa, ahí pasabas veinticinco, treinta, treinta y cinco años y después te jubilabas. Ese era el caminito. Ahora las cosas cambian. El trabajo es mucho más flexible. Se han habituado también por por la desintegración del mercado laboral a que una persona puede llegar a tener dos o hasta tres empleos también. Es decir, estamos hablando de cambios fundamentales en el mercado del trabajo y yo creo que que eso es lo que le planteamos al secretario del trabajo y que desde esta instancia se haga ya algo en materia de salarios, de sueldos. Tenemos que abrir la discusión. Yo no digo que que haya fórmulas mágicas. Hay grandes discusiones a nivel nacional, pero leía, por ejemplo, un editorial New York Times esta semana en donde hablaban de México y decían es fundamental que Estados Unidos presione para que se paguen mejor en México. No porque les interese mucho los trabajadores mexicanos, sino porque si se pagan mejor en México se vuelven más competitivos los trabajadores estadounidenses y por lo tanto las empresas se quedan en territorio estadounidense. Es decir, es un tema que se tiene que abrir y a veces no veo el salario que es la base de todo. No lo veo en las en las discusiones públicas. Se informa mucho de trabajo y muy poco de la dignidad del salario. Nos vamos mañana. Ya es viernes, viernes 22 de noviembre y estará con nosotros la Contralora del Estado. Vamos a hablar de muchos casos que están abiertos de corrupción y que se están investigando. Soy Enrique Tuzén. Mañana viernes estamos aquí a las 9.